...funcionales al oficialismo de San Juan. Yo le pregunto si esconder prueba de la corrupción de debidos no es ser funcional al frente de todos. Y ella estaba en el Parque Ciudadana levantándole la mano a quien precedía esa comisión investigadora y que se decía en el día 17, perdón, el 31 de diciembre del 2017 a las 12.30 horas dio a conocer ese informe que no se enteró nadie. Si eso no sea instrumento de la corrupción, del oficialismo, creo que Patricia Bulli tiene algún problema de interpretación de lo que es lo que es la transparencia, que es la honestidad. A San Juan en las elecciones generales viene a ser kinerismo. Viene a ser kinerismo. Lo primero, y queremos expresar nuestra solidaridad con la prensa de San Juan, le pide a los sanjuaninos que no lean los diarios. Eso lo hace Cristina Fernández de Kirchner cuando se enoja con los medios nacionales. Cuando acá no hay, el problema no es el cartero, el problema es lo que dice la carta. Y lo que dice la carta en la provincia de San Juan es que un miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia ha violado la constitución provincial incumpliendo la incompatibilidad que no le permitía hacer campaña política. Y Enrique Conti no solamente hizo campaña política cuando vino el senador de Interrío de Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!